¿Qué tal queridos Poluxnautas? Si hay algo que nos gusta mucho dentro de este EGS Live y prácticamente año con año es el área de desarrolladores y aquí estamos con Roque Peña, ¿cómo estás? Excelente, excelente, viviendo la vida al máximo caballero ¿Cómo debe ser? Exactamente Y con Inui Studio En efecto Inui Studio, desarrolladores de Monterrey, Nuevo León ¡Qué bobo! Y arriba del norte ¡Claro que sí! De hecho si te acercas a nuestro juego, todavía huele a cabrito wey ¡Ah! No, bueno, y es que tiene tipo, en lugar de cabrito tendría que ser como más al norte de Europa, ¿no? Porque está en el Valhalla también Al norte, eso es lo importante, el norte Oye, y es que ya vamos a entrar justamente en esa materia Tir, tir, las cadenas del Valhalla, ¿qué onda con esto? Pues, como ustedes ya sabrán, es nuestro nuevo juego que va a salir para Play 4 y Steam este siguiente año Si todo sale bien, en febrero, a finales de febrero va a estar ya completamente público para que todo el mundo pueda probarlo Es este juego que es una combinación de esa clase de estilos muy megamanescos, muy contra Como de juegos de nuestra infancia que tienen un reto muy, muy sabroso Pero combinado con la mitología nórdica Una reinterpretación del Ragnarok, que es básicamente el apocalipsis de los nórdicos Pero llevado al futuro ¿De dónde sale esa idea? Porque al final acabas de tocar un punto bien importante Los juegos se han, no sé si evolucionado o deformado Se han cambiado mucho al final de cuentas Es cierto Pero los que tenemos esa vieja escuela, disfrutamos aún esa dificultad Esa plataforma porque tiene que ver, ¿no? El género que estás manejando Por supuesto, de hecho, pues lo que nosotros buscábamos cuando empezamos con el estudio ya hace 6 años Era poner a traer esta clase de juegos de nuevo al mainstream, ¿no? Porque, quieras o no, empezó a haber una tendencia de Fueyitos que te agarran de la mano, ¿no? De que, ¿sabes qué? Yo sé que mi público es estúpido, vamos a tratarlo como estúpidos Y nosotros, no, nosotros sabemos que hay gente que realmente le gusta el reto Realmente le gusta que la gente lo ponga a pensar Que haya una forma en que ellos realmente no tengan todo al alcance de la mano Sino que tengan que batallar y desfocarse y sentir ese sentimiento tan delicioso, güey Cuando por fin logran una meta, güey, güey, güey ¿Cómo fue el desarrollo? O sea, el estudio ya tiene sus 6 años ¿Pero cuánto se llevaron haciendo este juego como tal? Todavía le falta un poquito, pero ya está Uy, ¿qué es la respuesta oficial o la de verdad, güey? La de verdad para llegar a lo oficial Pues mira, siempre decimos que llevamos un año desarrollándolo Porque es el tiempo ya full que le hemos estado dando Ya completamente Pero empezamos con la idea del juego desde hace ya como 4 años Hace 4 años que empezamos con los primeros conceptos De crear a Tear El personaje que empezó a crear las plataformas El track de controller y todo esto Y ha sido un largo, largo viaje Pero hasta este año que ya empezamos a darle completamente a Es que además de desarrollar videojuegos, cerremos la puerta Entonces ha sido como que un proceso bien autodestructivo El trabajar sobre la mañana y de noche en los juegos Entonces ahorita que ya estamos más dedicados ya por fin vamos a poder lograr cumplir esta meta Bienísimo, nunca hay que quitar el dedo del renglón y aquí está el premio ¿No? Exactamente ¿Qué tan difícil justamente es eso? Porque Hablas de crear software Se desarrolla mucho software en todo el mundo y en México Desde luego Pero Los videojuegos han tenido como siempre ese pequeño traste pie ¿No? Ahí van Como que quieren, como que no Pero llegar ya A la PC a lo mejor cualquiera puede Pero a una consola no es tan fácil ¿Cuál ha sido ese mayor reto? El mayor reto yo creo que ha sido el no quitar el dedo del renglón tal cual Porque quieras o no hay momentos en los que es muy difícil Hay momentos en los que estás muy cansado Hay momentos en los que tienes muchos pendientes como para poder dedicarte a algo extra Pero Estamos motivados Tenemos como que ese espíritu de batalla en alto Como para poder seguirla Es por eso que ya A pasar que ya llegamos cuatro años Hasta que empezamos con el primer concepto de ti Seguimos aquí y seguimos dándole para adelante Y es lo que realmente más importa en cualquier tipo de desarrollo de emprendurismo El tener, no solo videojuegos sino en general cualquier proyecto que quieras llevar adelante Lo importante es que tengas un chorro, un chorro de espíritus Para que no te desanimes y sigues dándole para adelante Para que eventualmente tengas resultados Oye, ¿por qué Play 4 y no Xbox? Abierto, no sé Pues... No es decisión nuestra O sea, no fue como... Vámonos con Play 4 porque el diablo Xbox, ¿verdad? Policino De hecho, en el estudio tenemos consuelos de todo tipo, ¿no? Tenemos acá tu Xbox One, tu Play 4, tu Nintendo Switch y tu Dreamcast O sea, de todo Pero... Tuvimos la oportunidad de que nuestro primer acercamiento fue con Sony De hecho, la historia está acá divertidona porque fue por pura suerte Así que en un evento nos tocó estar justo al lado de Sony Se acerca una persona que recuerda ser de Sony, le gustó la idea Y nos preguntó de que les gustaría meter ese juego en Play 4 Y nosotros de que déjamelo pienso Claro que sí, o sea, obviamente Entonces, pues ya... Fue un golpe de suerte que nos permitió entrar con ellos Eh... Con Steam ya tenemos el Greenlight Pues ahí es la otra razón Pero no estamos fuera de la idea de entrar en Xbox De hecho, se acaba de que entre tú y yo Y ustedes Eh... Estamos en prácticas con Xbox para ver si se puede dar la oportunidad También de publicarlo ahí Así que sea buenísimo Para que ya sea de... Todas las consolas Vamos a ver si fue el Twitch Claro Porque aparte el juego se presta, es muy divertido Ahora sí, por favor, platícame un poquito Esa dinámica del juego Eh... Vemos un... Un scroll, ¿no? Eh... Más... Más a fondo de la historia, etc. Claro, pues es un plataformero 2.5D A lo que me refiero con esto es que son fondos 3D Pero los personajes son en 2D Y la idea es que es un juego muy dinámico Muy lleno de velocidad Eh... Combinado con toda la onda vikinga Eh... Tiene mucha música Muy metal, muy... Power metal Como para que sientas ese dinamismo Oiga esa energía fluyendo por tu cuerpo Y la idea es que Tear tiene que recorrer Eh... A lo mayor velocidad que pueda De punto A punto B Para derrotar a cada uno de los... Eh... Un robot maestro No puedo llamarlos así Eh... Para por fin poder llegar con Loki Y acabar sus problemas malévolos Eh... No tiene nada que ver con los vengadores, ¿verdad? No, para nada Aunque si podíamos conseguir que el actor de Loki Hiciera la voz de nuestro Loki Uy, qué maravilla, caballero Oye, eso es bueno ¿Va a tener algún... Eh... ¿Va a ser puro texto? ¿Va a tener doblaje? Actualmente es puro texto Pero no estamos fuera de la idea De hecho en el Kickstarter Ah, porque vamos a tener un Kickstarter dentro de dos semanas Lo menciono Eh... Tenemos como pensado en Stretch Goals Que si se logra... Eh... Pasar las metas Pensar en... Hablados, ¿no? Por Voice Actors En cada uno de los idiomas que tenemos contemplados Que es español, inglés, alemán No recuerdo cual otro Pero si queremos buscar que tenga toda la experiencia acá Sabrosona Y yo... Yo insisto Esto no es oficial Pero yo sí me insisto en mi equipo Que iremos poner diálogos acá De que... Estilo que se le van a decir Bonibri Night Y... Que son de que súper... Cheezys Pero bueno, es que... Ya... Ya veremos si pasa eso Todavía hay unos mesesitos Esperemos Oye, y el diseño Es como también animal... Animescu, ¿no? El estilo En efecto, de hecho Le mando un saludo a nuestro Quefe de Arte Ala Lemus Él es súper súper fan De Estudio Trigger Entonces, creadores de cuestiones como Tengentopa Este... Kill a Kill Eh... Y otros diferentes animes Entonces, si notan Hay como que una gran gran influencia En... Como que estilos Muy... Exagerados Muy dinámicos Muy llenos de... Los animeses Son muy llenos de acción Entonces, cada una de las ilustraciones Que realiza este muchacho Son muy, muy enfocadas A seguir haciendo algo acá Súper emocionante No, pues a nosotros Ya esperamos Ya hemos estado probando Un poquito Del demo Eh... Y ya dices que por ahí de febrero Podríamos estarlo ya teniendo Para que todo el mundo Lo pueda probar, ¿no? En efecto, caballero ¿No? ¿Tienen algún precio estimado? Pues... Queremos... Queremos meterlo... Baratón Como unos 3 mil nada más Sí, o sea Lo que viene siendo nada más 3 mil euros Jajaja No, estamos pensando en alrededor Entre 5 y 6 dólares Porque nuestra intención es Que si se llega a... A... Llega a funcionar el juego Y empieza a ver mucha... Mucho éxito Empezar a meterle DLCs Empezar a meter nuevos jefes Y ya estos DLCs Pues ver... Eh... Que valga, no sé, un dólar O algo por el estilo Bien Pero la intención es que tenga como que ese... Ese primer impacto, ¿no? Que realmente Cualquier persona pueda agarrarlo Y no tenga su uso para probarlo Ok Entonces, ojalá así vaya a funcionar Está súper bien ¿Tienen alguna idea de extenderlo a móviles con alguna aplicación X o Y? Fíjense que no, no actualmente Pero siempre es una posibilidad que se puede ver al futuro Y para que haya como más dinamismo Pues... Apoyen por favor O sea, el precio que nos está diciendo Creo que... Cuánto nos gastamos en una edición cualquiera Y lo terminamos cambiando Porque ni nos gustó Estas de verdad es... Talento, talento mexicano Que... Van a ver el juego Está muy divertido Yo se los digo porque ya lo pude probar Está muy entretenido Está la vieja escuela Con técnicas actuales Así que... Realmente... Hay que apoyar este tipo de proyectos Porque permite que no solo haya DLCs Sino haya continuaciones y otros proyectos adelante Así que felicidades Rocco Que sea un éxito Muchas gracias Y muchas gracias por... La entrevista Y quiero aprovechar para mencionar nuestras redes sociales Que son... En UI Studio Con doble N En Facebook, Twitter Y pueden estar viendo más información sobre... El Kickstarter O sobre el juego en sí A través de... La página también web Y estas redes sociales Pues sin más Un gustazo Gracias por tu tiempo Que siga siendo un éxito esto Y ya nos estaremos encontrando Cuando sea lanzamiento ¿Sale? Claro que sí Yeah Y si ustedes saben chavos Sigan navegando En Poluxue.com ¡Gracias! ¡Gracias!